Bienvenidos a este video de Juan S. Guarnizo, si estás aquí es porque ya sabes que este talentoso youtuber es capaz de hacerte reír, emocionarte y enseñarte cosas nuevas en cada uno de sus videos. Hoy, en esta nueva entrega, Juan S. Guarnizo nos llevará a un viaje lleno de diversión, humor y aprendizaje. Así que ponte cómodo, prepárate para reír, emocionarte y descubrir cosas nuevas, porque Juan S. Guarnizo está listo para sorprenderte. Voy a hacer que una inteligencia artificial me haga una intro. Chat, hazme una intro para un video en Joutu de Juan S. Guarnizo. Lo que van a ver en este video, como les decía, son algunas reacciones que ya quedaron hechas el día que se grabó la primera parte y algunas otras que ustedes recomendaron en los comentarios de YouTube. Que suelo leerlos a todos y dejarles corazoncitos, corazoncitos a todos. Vamos a comenzar, no hay tiempo que perder, hay mucha mierda que ver, vamos a darle. Mira, vamos a irnos con este, que creo que fue uno de los más virales en su momento. Rose Yourself Challenge. Calle y Poché. Creo que este fue uno de los primeros que se viralizó, no solamente por la canción, sino porque la gente no paraba de decir, Dios mío, la producción de los Rose Yourself. No sé qué nos pasó a los colombianos por esa época. En verdad, si eras YouTuber de Colombia por 2017 y no tenías un bendito Rose Yourself, no eras YouTuber de Colombia, no eras nada. Dato curioso, hay una productora que yo no sé por qué, pero todos los YouTubers la agarraron para hacer su Rose. Van a ver esa marca repetida en una que otra, que otra canción. No sé por qué, lo hicieron todos con la misma productora. Este es el de Calle y Poché. Que también, una manía muy rara de los Rose, es que ya me estoy comenzando a poner incómodo. Una manía muy rara de los Rose, era que participaba todo el mundo. Cada Rose era un crossover, no entendías el por qué. O sea, por ejemplo, ¿por qué Pautips está en medio de Calle y Poché cuando es la canción de Calle y Poché? Mira, por ejemplo, ahí, Juan Pablo Jaramillo que aparezca tiene sentido, porque se le hace una mención. Que me veo mal, kilos de maquillaje compro para poderme arrotar. Y que nana estás, que para poder besar a la calle yo me tengo que empinar. Les dicen infantiles, maduren, dejen de hablar como bebés. ¿Quién es el hombre de la relación? Soy yo, soy yo. Lo dices tú y lo soy yo. Somos gomielas millonarias y un poco de cere... También hay que entender que en esa época el youtuber era mucho youtuber de tag, mucho youtuber de reto, mucho youtuber de ese tipo de contenido, ¿sabes? Que el youtuber se haya medido a hacer una producción musical con videoclip incluido, pues es un mérito. Mira, por ejemplo, es un poco raro que estén sentadas en un jet y el jet no se mueva, ¿sabes? Una pantalla verde ahí, aunque entiendo que querían también usar la luz, supongo. Pero, pero, o sea, son tomas que luego dices, ¿por qué tenían que estar sentadas en un jet privado? ¿Qué aportaba eso a la canción? Bueno, este es el de Calle Poché, es bueno. Este no envejeció mal, creo que envejece lo justo. No digo yo que temón o que videoclip, pero creo que puede seguirse viendo y entiendo que su comunidad lo siga disfrutando mucho. Poché tiene nombre de huevo. Claro, por el huevo poché, ¿no? Huevo ponchado. A ver, la cosa está en que Kika hizo un segundo roast y este yo sí alguna vez lo llegué a reaccionar en directo. De lo que me acuerdo de este roast, estaba mucho mejor producido, pero había algo que a mí de este roast me fascina. Y es que en algún momento de este roast, Dios rapea. Sí, hay un momento donde Dios le rapea a Kika que no se preocupe. No, qué maldición, ve, como que bandida sea seria. Esto no está mal, o sea, no es algo que yo escucharía ni de chiste, o sea, no sería el como meme de Christian Bale con los audífonos de, no sé, yo y mis Airpods y estar escuchando esto. Definitivamente no sería así, pero esta no es terrible, la verdad. Aparte, Dios canta como el babo, es que es maravilloso. Mira, mira, ahí entra Dios. Le damos toda la lírica y luego ustedes me dicen, ¿es Dios o no es Dios? ¡Es Dios! O sea, le está diciendo, tú tranqui, mi niña, ¡yo te defiendo! ¿Por qué Dios canta como alguien de Cártel de Santa? ¿Qué me va a decir? Toda la chorichori. Y luego entra Kika, ¡ay, mami, súbete! No, no, en verdad, se oye como babo. Le juega muy en contra la parte del rap, para mí, es muy cagado esa parte. Mariale. Esto directamente, a ver, la gente a lo mejor, su comunidad lo vio y lo disfrutó. Y dijo, ¡ay, qué cagado, eres muy chida! Pero yo estoy seguro que nadie escuchó esto por gusto. Primero, era una parodia de Despacito. Canción que, si bien todo un año fue la moda, ya podríamos decir que para los seis meses, el 80% de la gente estaba hasta la madre de Despacito. Vi que todo el mundo estaba diciéndome, tu voz me está dando mareo. Si te pido dinero, ven dámelo, yo sé que están pensándolo, llevo tiempo chuleándomelo. El gordo está forrado. El gordo está forrado. El de Mariale era muy complicado, la verdad. Yo creo que ya podemos entrar a la lista de los duros. La mafe Méndez. La misma camiseta de YouTube. La mafe... Mira, esta marca, esta empresa, Deep, le hizo el Rose Yourself al 95% de los colombianos. Hasta mi abuela se sacó un Rose Yourself con Deep. Esta es la cejona de YouTube. Que soy fea, pero tengo actitud. Desde que saliste en la revista tú. Dime cómo hiciste con tan poquito su... Hasta el momento... Mira, mira, ahí está el alejo. En todos aparece. En todos. Hasta el momento bien. Es de Rose. Este es el... Yo no la veo cejona. Perdón. Primera discrepancia. Yo no creo que sea una cejona. Pero yo le veo las cejas y yo no digo, Dios mío, qué tamaño de cejas. Tengan cuidado con el jefe de Walter White de la lavandería con esas cejas. ¿No? Como si yo de repente hiciera un Rose y dijera, este es el mamado de YouTube. No estoy mamado. Me estoy apropiando de una característica que no tengo. Eso es ilegal, ¿eh? Canal, la mafe Méndez. Que si soy famosa es por ser fácil, tú me entiendes. Me gusta mucho que literalmente no se ha dicho ni una sola cosa bonita. Unos me preguntan que si... Mira, mira, ahora se va a meter con su tema alimenticio. No sé si tenga alguno, pero ya ahora se va a decir que no sé, que come mucho. Muy bien. Que estoy flaquita, que no hay dónde coger. Otros me gritan, ya para de comer. Hace ejercicio, ponte a correr. Creo que este le puede ganar al de la divasa, ¿eh? Amigos, lo que pasa es que tengo púrpura trombocitopenica y hepática. ¿Cómo? ¿Qué? Ah, sí, sí, ya me acordé de esto. Mafe tiene una... No sé si es enfermedad, condición, no sé qué sea. Pero le salen de vez en cuando moretones. Esto que va a decir es el nombre de su enfermedad. Incluso hizo una parte en la que solamente joreaban el nombre de su enfermedad. Púrpura trombocitopenica y hepática. Púrpura. Es la parte que menos me gusta, tengo que ser sincero. Pero es que el resto es muy bueno. Trombocitopenica y hepática. Púrpura trombocit... Creo que el roast de la mafe Méndez me gusta un poco más que el de Kika. A ver, este es el de Javier Ramírez. Joe News. Ok, empezamos fuerte. Stop, stop. Estoy aquí con Javier Ramírez. Cantante, youtuber, presentador, actor. Hace tantas cosas que no hace nada. Eh, Javier, cuéntanos. ¿Quieres decirle algo a tus haters? Esto empieza duro, ¿eh? El inicio de este es duro. De esto, de Rose no tiene nada, ¿eh? Es literalmente él diciéndole a los haters, chúpenla. Ahí empieza Rose. Estaban como muy unidos todos, ¿no? Es a Kikas, a mí. A ti te da rabia que yo esté tú. Ya apareció él. Ya cumplió. Cheque. Apareció Alejo. Vamos. El Rose para terminar. El Rose no se puede subir a YouTube si este señor no aparece en el video. Eh, Amara. Amara, qué linda. ¿Quién sabe cuántos años tenía, loco? ¿Cuántos años tiene Amara, qué linda, en la actualidad? Tiene 19 años. Esto fue hace 5 años. O sea, que cuando Amara grabó esto tenía 14, amigos. Que nunca subo. Este es duro por lo mismo. El audio, la base, es de una parodia de otra canción, básicamente. Esta. Solo invento excusas para no grabar. Yo tengo 14 años. Tengo muchos granos. Y los pies muy planos. Vete a dormir. Que solo soy famosa por ser hermana de a mí. Leyendo estos. Esa parte me gustó. ¿Me criticas? Eres del montón. Amara, qué linda. ¿Alguno de estos fotógrafos es Alejo? Y ya. ¿Sí era? Sí. ¿Sí era alguno de los fotógrafos? La anterior Amara que lloraba por los malos comentarios no puede pasar al teléfono. ¿Por qué? Oh. ¿Por qué está muerta? ¡Puta madre! Amara, qué linda. ¿Te imaginas que esperaban esa reacción? Esto es malo, pero pues se entiende el por qué. O sea, amigos, lo hizo una niña. O sea, no es lo mismo que lo habría hecho una niña que lo hizo... No sé. Perdón. Tengo gases. A ver. Sofía Castro. Me preguntan si de verdad yo soy así. O simplemente lo que hago es fingir. No es por ofenderte. Pero tu voz a mí me fastidió. Hubis, tú mostraste. Y por eso más gente me siguió. A ver, hasta el momento es full roast. Está bien. Lo que me hago detrás del cabello es demasiado horrible. A mí no me soportan. Ay, pero qué terrible. Soy mala perdedora y poco femenina. Me compran el glamour en la tienda de la esquina. Soy gorda, soy flaca, dejaré que se fluya. Este está bien. No es mi favorito. Tengo que ser sincero, Sofía, no te enojes. De lo tanto. No creí que importarte. Pero creo que cumple bien con su función. A ver, Luisa Fernanda W. Yo tengo que decir que este en su momento, para mí, no sonaba mal. Ahora, vamos a ver cómo envejeció. Bloqueo. Que no bailo, no canto. Mis videos son malos. Mira, Luisa, no te estoy soportando. No te estoy soportando. Ella inventó el no soporto panzona. Imperfecta chaparra. Desuplicada. Vete a la miel. ¿Por qué todo el mundo está desnudo en este roast? Que tienes mi ex. Pero cada vez más desnudos todos. ¡Dios mío! Y este trasero. El ego en el cielo. Hasta el momento, 10 de 10. Aquí ya cambia el asunto, ¿no? Con el... ¡Mira, mira! ¡Vamos! ¡Apareció el ego! ¡Vamos! Creo que es uno de los mejores. Tiene sus puntos muy bajos. Tiene puntos muy dips. Pero no está mal. Escabeche. Este hace cuatro años. Que escabeche no es nuestro apellido. Que yo trato mal a mi hermanito. Que robamos las ideas para videos. Que mi hermano es obeso y yo estoy re pe... Son las sombras de los polinesios. Las fotos de Brian no son nada sexys. Él ya no es nada desde que no existe Bradley. No me parezco a Brian. Mira, qué extraño. Siempre preguntan que si soy adoptado. ¡Es real! Esta parte sí se vio muy... High five, ¿sabes? La coreografía y la letra. ¡Queremos hacerte reír! ¡Wow! 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 ¡Yeah! No está mal, la verdad. Cuando digo no está mal, los dejo en una balanza de... Es un rose para su gente. En general se pegaba un poquito a la tendencia de YouTube. Los que digo que son malos es porque creo que hasta para ese momento son malos. ¡Paulet! A ver... Este creo que no lo he visto nunca. ¿Qué es esto? Es un hombre, es una mujer, es un ser. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡No! ¡No! ¿Por qué se encendió en llamas cuando le dio la mano? ¡No! ¡No mames! ¡Es una parodia de Fire! ¡No! ¡No te pareces a Dross! ¡No ves ni de mujer! ¡Copias casos por views! ¡Ya no sabes qué hacer! ¡Ya decide pepe! ¡Dices tirarte la filvo! ¡Vivo! ¡No tienes ni un libro! ¡Un libro! ¡Ya maquíllate bien! ¡Telíñate bien! ¡No te creas tan yuya! ¡No llegas ni a sus pies! ¡Caras cuadradas! ¡Como un Minecraft! ¡No he superado! ¡Como un Minecraft! Paulette, te quiero mucho, amiga. Te mando un abrazo muy grande. El tuyo me gustó mucho. Kaeli. El de Kaeli es malísimo. Me acuerdo. ¿Cómo decía? Decía algo como... Hola, yo soy Kaeli. A ver. O Kaelike. O Kaelike. Ay, no sé. Me acordé al principio. Decía algo como... ¡Vivo mi vida, mi vida, mi vida! ¡Vivo mi vida, 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 vida! ¡Vida, vida, 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 vida! ¡Viva mi vida, 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 vida! Click esperando ver algo bueno. Segundo 14 ya te aburrí. Mejor otro youtuber que si te haga reír. Ya sé que soy falsa, forzada, sin gracia. Comentas, dislike y luego te largues. Mi nuevo video. Estaba bien dormido y la Kaeli comenzó a bailarle. Verga, yo estoy así dormido en un parque y veo que una morra me está bailando ahí en el frente. Yo no sé, pero yo agarro una pinche piedra. ¡Ya váyanse! Ahora yo me despierto y veo que me están grabando y hay una chica bailándome una canción de... ¡Vivo mi vida, 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 vida! No mames. No me voy a poner de buenas ni de pedo. ¿Qué me odias? Estás harto de mirarme. Mis cejas de fila. Me gusta. Tiene la esencia Rose. No se toma demasiado en serio. Este está bien. Ami Rodríguez. Es que esta más que ser un Rose, era una parodia directamente de la canción de Taylor Swift. Yo cuando los veo, chat. Tienes cara de gay. Qué inmaduro este wey. Eso dicen de mí. La fotografía aquí, hermano. Paul Turrence ve esto y mete una denuncia a quien sea, pero la mete. Ahora, si no se la alejo, a este video le voy a dar dislike. Eres como una lombriz. Muy feo como Don Luis. Dientes, chuecos y nariz. Me da asco su cutis. Cuando yo grabo. En verdad, Paul ve este balance de color. Y la paz nunca fue una opción. Una opción, perdón. Mucha flor. Te copias de Fernández. Mucha flor. Me parece que a mí es gay, gay, gay. Qué pendejo este wey, wey, wey. Es mejor. Este va a la fila junto con el de Kika y con el de Mariale. Yo pienso que este es muy malito. Rose Yourself, Fede Fit, vecino. Tengo que decir que esto me parece un tipazo. Me parece una mente creativa espectacular. Increíble que tengan aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué marca es esta? Se me olvidó. ¿Un Ferrari? ¿Un Lambo? ¿Quién lo va a manejar? ¿El niño de ocho años con el cabello morado? Trabajamos noche y día para llegar a la cima. No, pará, pará. Estamos robando. Ahora somos los mejores de YouTube. Crecemos con los views. Ahora dime, ¿qué es lo que haces tú? Trabajamos 24-7 todos los días. Transformé mis sueños en todo lo que yo quería. Esto no es un rose. A ver, mis pastelitos. ¿Qué onda? ¿Cómo están? No puede ser. Es idéntica. ¿Cómo se llama esa canción? La de... ¿Cómo se llama? Búscala así. Bada base. Bada base. Don. Treble. ¡Vamos! Perdón, mis pastelitos. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy gris de mis pastelitos. ¡Guau! Yo soy de culiacán. La cocina es lo mío. Todos mis suscriptores. Ok. ¿Mori Aguilar es el señor que baila? Me dicen que estoy gorda. No. Que tengo que enflacar. ¡Qué gorda! Me llaman cachetona. Gris, ya no comas más. Que ya no me pinte tanto mi cabello. Te vas a quedar bien fea y pelona. Mira que no me suelen gustar las rolas que están inspiradas o basadas en otra que ya existe. ¿Sabes? Pero esta está tan bien hecha que no me molesta. ¿Quién eres? ¿Por qué cantas? Y él se llama Charlie y es mi espósito. Ah, ok. Es Charlie y es su espósito. A ver, Charlie. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Charlie. Hola, Charlie. Yo soy bien flojo. Yo también. Me cuelgo de la fama de la guía. ¿Tú no trabajas o qué? Yo no soy nadie. Yo tampoco. Qué flojo. Mi voz es aburrida y no me gusta trabajar. En verdad, Charlie, no te conozco, pero siento como que nos separaron al nacer. Creo que somos hermanos. Ahora te hablo a ti que estás viendo mis videítos. Bueno, un poco el todo ponerlo chiquitito. Está chistosito, ¿no? Si tú tienes un sueño en tu corazoncito. ¡Ay! Mira, este está bien. Tiene su rose, pero como ella supongo que el contenido es más para pequeñitos, tampoco se va a poner a llamarse de todo, ¿sabes? Yarisa. ¿Y tú ha oído todo lo que te comentan y hablan de ti? No. Enséñame. Cuando vas a tener hijos, tratas mal al esposillo. Tú no eres dominicana. Eres demasiado santa. Y por supuesto, no entendiste. Lo copiaste a la divasa. Te lo copiaste a la... Tus honks están que hartos. Tu Draw My Life es una falsa. Deja ya de hablar tan rápido y vete a cambiar las sábanas. ¿Qué? ¿Y hay más? ¿Eh? No está mal, ¿eh? Siempre actúas como niña. Tienes una voz que chilla y tus outfits no combinan. Espérate. Eso no es verdad. Lo sé. Tal vez. Quizás pudiera ser. Si combina, no combina. No tengo nada que ver. Yo soy... ¿Qué es esto? ¿Yari Sa? ¿Qué haces? Pues está muy bien, ¿eh? No conozco a Yari Sa de nada, pero lo hace muy bien. Roll Yourself Challenge de Mario Aguilar. Mario Aguilar hacía shows, ¿se acuerdan de eso? Y llenaba. Pero llenaba el cabrón. Llenó muchos lugares. Voz de niña. Gracias. No sabía. Hay raza. Pues cuando yo hablo. Todos escuchando. Gozando, bailando. Les digo. Paso, 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 paso. Por Dios. No, 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 no. Mario. What the fuck? Adiós. Es una porquería. Ah, por Dios. Es que Mario Aguilar. Hablan sin saber de dónde viene, a dónde va. Yo no le debo a nadie y tampoco me lamento. No, malísimo. Dios mío. Oh, qué malo. Ah, qué malo. ¡La estamos rompiendo! Estoy harto, harto. Ok.